Salve, salve, omnes. Yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Museo de Navarra, en Pamplona, para contaros una historia de intriga, de aventura, que concluye precisamente aquí, con la recuperación, en una exposición temporal, de una de las piezas más importantes de la arqueología romana en Navarra. Vamos a hablar del togado de Pompelo. Pasamos a la siguiente sala y os lo enseño. Fijaos porque en esta sala de aquí nos encontramos con una exposición temporal que nos va a hablar de una historia que lleva desarrollándose desde el año 1895 hasta la actualidad y que tiene que ver con una estatua de bronce romana, esta que tenemos aquí. Fijaos porque es una estatua de un togado, es una estatua excepcional, pero no es excepcional por su calidad, porque realmente podemos ver que se trata de una estatua de provincia, no es una estatua que tenga una gran calidad técnica y, sin embargo, es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque sólo conocemos en el mundo trece estatuas togadas, completas o prácticamente completas, como esta que tenemos aquí. Si tenemos en cuenta que una buena parte de ellas provienen de Herculano y de Pompeya, eso hace todavía más importante esta pieza, puesto que es sólo la segunda que aparece en la península ibérica. La otra la tenemos en el Museo de Granada y estoy seguro de que en otro vídeo, si me dejáis un me gusta, mi plaquet y un comentario por aquí abajo, también podemos ir a verla. Pero como os decía, esta pieza es especialmente importante por la historia que la acompaña. Un poquito más adelante hablaremos de las particularidades que tiene, porque realmente no es una estatua togada convencional romana que podamos haber visto en muchos otros sitios, especialmente por lo que os comentaba de que está hecha de bronce, pero también por el tipo de vestido que lleva, por lo que podemos ver en su mano derecha, que luego intentaremos explicar un poco más de qué se trata. Pero lo realmente importante del togado de Pompelo, de la ciudad romana fundada por Pompeyo el Grande en el siglo primero antes de Cristo, aquí en tierras de la actual Navarra, es su historia, su historia que comienza en el año 1895, un año en el que se hacen unas obras en la calle Navarrería, parece ser en el número 16 de esa calle, muy cerquita de donde debió estar en origen el foro romano de la ciudad de Pompelo, y aparece en el contexto de unas obras urbanas de la construcción de una casa, y la comisión de monumentos ya había hecho en ese solar unas catas para ver si aparecían algunos restos romanos, pero no había aparecido nada. ¿Qué pasó? Que cuando el constructor empezó a excavar los cimientos, halló esta estatua que tengo yo aquí detrás de mí, el togado de Pompelo, y la halló en tres fragmentos diferenciados, aquí podéis ver que efectivamente se trata de una estatua recompuesta a partir de varios fragmentos, está restaurada, y es interesante saber también que apareció aplastada bajo una gran losa. En ese momento, por desgracia, las leyes de patrimonio, en concreto la ley de 1985, todavía tenía muchos años por delante esperando a que la decretaran, porque en ese momento no existía una ley de patrimonio como tal, estamos hablando de finales del siglo XIX, y el descubridor era legítimo propietario de la pieza que había descubierto. Efectivamente, esta pieza pasó a manos privadas por haberse hallado en el contexto de una obra, un hallazgo fortuito, pero es verdad que hasta el año 1906 la pieza estuvo depositada en manos públicas para poder estudiarla, para tenerla conservada, pero eso sí, en 1906 el legítimo dueño en ese momento de la pieza decidió llevársela, y a partir de ahí la perdemos completamente hasta el año 2015. Es increíble que esa pieza haya estado perdida un siglo, más de un siglo, hasta que, pues por suerte, hemos recuperado el conocimiento de ella. Sabemos, y esto lo vamos a poder muy bien ver en esta línea de tiempo que tenemos aquí, que hasta los años 70 estuvo formando parte de una colección privada en Francia, después se la ubica, como veis aquí, en Versalles, y finalmente en 1985 llega a Nueva York. Pasa a los Estados Unidos. A partir de ahí, está en una colección privada en Nueva York, en Estados Unidos, se la expondrá en varias exposiciones, en 1996 y 97, posteriormente también en 2012, aunque su dueño intentó venderla también en el año 2010, en Christis, la casa de subastas, no consiguió venderla, y de repente, en el año 2015, Manuel Olcina, el director del Museo Arqueológico de Alicante, en una conferencia en Alemania, mostró la única fotografía que tenemos de esta pieza, una fotografía de principios efectivamente del siglo XX, que es el único documento que hasta entonces habíamos tenido de este dogado de Pompelo. Es una suerte, una tremenda suerte, que en ese momento una investigadora estadounidense estuviera presente en la conferencia, y al ver esta fotografía que yo os voy a mostrar por aquí, que es, como decíamos, la única que teníamos de la pieza, la reconoce inmediatamente sabiendo que había estado expuesta en esas exposiciones temporales y sabiendo quién era su dueño, que estaba en una colección privada. A partir de ese momento, el gobierno de Navarra empieza a hacer gestiones para intentar encontrar a esa persona, a ese dueño de la pieza, pero no es hasta el año 2019, y esto es lo más interesante, cuando dos investigadores, Rubén Montoya y Luis Navarro, publican en inglés un artículo recopilando todo el conocimiento que hasta entonces teníamos de la pieza. Cuando el coleccionista, el dueño, ve ese artículo, se interesa por lo que sería el verdadero origen de la pieza, porque hasta entonces el togado de Pompelo era tratada como una pieza galorromana, una pieza de la zona de la Galia, de la actual Francia, y sin embargo, pues no teníamos su verdadero origen. Y en ese momento, pandemia también de por medio, finalmente se consigue que el propietario actual de la pieza que la tenía en Nueva York, la ceda, al principio se pide un periodo de cinco años, pero finalmente solo se consigue que esté aquí dos años y ya la verdad es que es un verdadero hito y un triunfo por parte del gobierno navarro y del Museo de Navarra, pues durante dos años tenemos la suerte de poder tener esta pieza otra vez que ha vuelto a su verdadera casa. Os animo por supuesto a venir a verla, si es que no lo habéis hecho ya, tenéis hasta la primavera del año 2024 para poder venir a ver esta joya al Museo de Navarra. Recuerdo una de las dos únicas estatuas togadas completas que se conservan en la península ibérica. Pero vamos a ir más allá, vamos a hablar un poquito más de qué es esta pieza, qué representa, dónde se encontraría aquí en la ciudad de Pompelo y quién sabe si quizá en un futuro podamos decir que esta es su casa definitiva. De momento podemos ver, como os estaba comentando, que se trata de una estatua togada, se trata de una estatua masculina, una estatua que como veis lleva la toga, que es el traje por excelencia de los romanos y que se encontraría probablemente colocada en el foro de la ciudad de Pompelo. Es muy interesante hablar de los ciclos estatuarios, es muy interesante hablar de cómo la ciudad honra a sus magistrados y a sus benefactores, sus patronos, haciendo estas estatuas, ya sean de bronce o de mármol, de esos personajes más destacados. Aquí tenemos a uno de ellos, lógicamente no podemos saber de quién se trata, puesto que no tiene su cabeza. Veis también cómo está hecha la pieza, es una pieza de bronce fundida a la cera y que por supuesto está hueca y ya sabéis que las cabezas siempre se colocan al final al realizar la estatua, no porque fuera intercambiable, que por supuesto también podría ser, sino porque es una pieza que está creada en diversos fragmentos y bueno, llegado el caso, en siglos posteriores, si esta pieza hubiera sido reutilizada, pues podría haberse cambiado fácilmente esa cabeza, tal vez por eso la hemos perdido. No lo sabemos realmente, hay muchas incógnitas en este sentido. El caso es que tenemos una pieza que estaría colocada probablemente en un espacio público de la ciudad de Pompelo y que estaría anclada a una estructura, a una base muy similar a esta que tenemos aquí, que proviene de otra ciudad romana de Navarra, que es la ciudad de Santa Cara. Veis que en este caso tenemos el pedestal de dos estatuas, además bastante grandes. Tenemos aquí los apoyos de una de ellas, fijaos, pie derecho, pie izquierdo y la parte trasera, exactamente igual que estos de aquí. Aquí sí que tenemos conservados los dos zapatos, estos calquei, que son los zapatos romanos, que como podéis fijaros, por dentro están rellenos de plomo para que la estatua quedara perfectamente fijada. De hecho, tan bien fijada que cuando fueron a eliminarla para reaprovechar el bronce, no consiguieron extraer estos dos calquei. Y tenemos esta estampa tan curiosa y tan interesante de lo poquito que nos queda de esa estatua romana. En este caso, en el togado de Pompelo, sí tenemos la estatua prácticamente completa. Tenemos aquí esos calquei que estábamos comentando y, sin embargo, es algo extraño, puesto que se trata de una estatua poco convencional, una estatua con una toga que podemos fechar a partir de esa tipología a comienzos del siglo II o más bien durante la primera mitad del siglo II d.C. Y la toga romana, podéis ver que tiene esta parte que tenemos aquí, que sería el balteus. Tenemos este pliegue que cuelga, que es el sinus. Y aquí, en la parte de abajo, tenemos una caída hasta el suelo, que se conoce como la quinia. Y es algo poco convencional, como os estaba diciendo. Normalmente, las togas romanas cuelgan un poquito por la parte de abajo, pero no llegan a tapar los calquei. Si os zapatos están completamente exentos, no están tapados por esa parte baja de la toga. Y, precisamente, ese fue uno de los motivos que llevaron a interpretar en un primer momento esta estatua como una estatua femenina, como una estatua de una divinidad, puesto que, efectivamente, hay muchas estatuas romanas de mujeres que tienen esa misma estructura en la parte inferior del vestido, aunque aquí estamos claramente ante una estatua masculina. Es una estatua que lleva toga, algo que no podrían llevar las mujeres en el mundo romano. De hecho, en la ciudad de Astigi, también aquí en la península ibérica, en Andalucía, tenemos otra estatua, aunque esta es de mármol, que también tiene esta estructura, que también tiene este mismo diseño. Y algo muy interesante es que a esta estatua le falta una de las partes fundamentales de la toga, el umbo, que sería una pequeña caída que aparecería en esa zona de ahí que os he marcado y que realmente aquí no está. Algo poco común y que solo se da a partir de época Flavia en adelante y que, bueno, pues en este caso lo tenemos así. Y eso también nos permite fijar mucho más la fecha en la que se sitúa esta pieza. Todos estos datos que os estoy aportando son del doctor Luis Romero, que es el que ha podido estudiar esta pieza junto con Jesús Sesma, ambos comisarios de esta exposición. Pero vamos a ir un poquito más allá, incluso, fijaos, porque estamos en una sala que también está adornada junto al togado con otras piezas que vienen también de Pompelo, precisamente algunas columnas, o en este caso fragmentos de una columna que viene probablemente del foro, con un cartel de la exposición de monumentos que nos habla de otros hallazgos que se fueron produciendo en la ciudad a finales del siglo XIX, como por ejemplo estos mosaicos de aquí, que muestran las murallas que rodean la ciudad de Creta, puesto que se trata de un mosaico que proviene de las termas, las grandes termas públicas de la ciudad y que tiene restos del laberinto del minotauro, y precisamente un mosaico precioso central que nos muestra a Teseo luchando contra el minotauro. Otras piezas, como os decía, que han sido halladas también en la ciudad de Pamplona. Vamos a fijarnos ahora, por último, en esto que lleva el togado en la mano. De hecho, la adscripción de esta estatua como Ceres se hizo a partir de el pensamiento de que es un que esto eran simplemente un poco de trigo y que, bueno, pues la diosa Ceres tendría esa representación. Sin embargo, recordemos, estamos hablando de un hombre, tenemos la otra mano también conservada, no tiene nada en ella, aunque es interesante saber que en el momento del descubrimiento la colocaron justo al revés de cómo está ahora mismo. Y el caso es que esto de aquí se ha interpretado, se quiere interpretar, aunque todavía no es algo definitivo, pero se quiere interpretar como un aspergillum. El aspergillum es una especie de hisopo, igual que se usa en el cristianismo el hisopo para bendecir, para lanzar el agua bendita, en el mundo romano también se usaba para purificar. Y ese aspergillum estaría formado por una base, un bastón, un pequeño bastoncillo, ya sea de madera o con un hueso de cordero, y después tendría crines de caballo para poder ir salpicando con ese agua para purificar. Es muy interesante, porque esto nos estaría hablando también de una función ciertamente religiosa de la estatua. También podría presentar problemas esa idea, puesto que realmente la estatua no tenía la toga por encima de la cabeza. Pero, bueno, está claro que son incógnitas que poco a poco se irán resolviendo con el paso de los años gracias a la investigación. Eso es lo que parece más interesante de esta estatua que todavía tiene incógnitas por resolver y ojalá podamos resolverlas en un futuro manteniendo aquí la pieza original y que esa persona que la tiene la deposite aquí permanentemente o quién sabe si quizá la podamos comprar, el gobierno de Navarra pueda comprarla para mantenerla en el museo. Muchas posibilidades abiertas que iremos seguramente conociendo dentro de unos años en el futuro próximo. Pero antes de terminar, y ya como detalle interesante y aquí os voy a pedir colaboración y ayuda, es que cuando apareció esta pieza en 1895 también apareció otra más. Os la enseño. Se trata de esta pieza que tenemos aquí, una cabecita de unos 11-12 centímetros de alto, que en su momento se interpretó como una representación de la diosa Juno, pero que también podría ser Ceres o incluso una emperatriz romana asimilada como Juno o como Ceres. Sabemos que existen muchas representaciones de ese estilo. Esta estatua que apareció junto al togado no se ha recuperado todavía, pero está claro que alguien la tiene en una colección privada. Con lo cual, ojalá, en algún momento, si vais por un museo que a lo mejor ha comprado una pieza de una colección privada, o si conocéis a alguien que tenga alguna pieza como esta, a lo mejor, y solo a lo mejor, colaboramos nosotros también todos juntos en recuperar una pieza más de nuestro patrimonio arqueológico. Sería fantástico, sería una experiencia increíble poder encontrarla y, por supuesto, si tenéis algún tipo de información podéis hacérmela llegar directamente para poder decírselo al Museo de Navarra y al Gobierno de Navarra, que seguro que estarán encantados de conocer esas noticias tan importantes de recuperación de una pieza más. Ojalá que sí, ojalá en un futuro podamos decir que también hemos colaborado todos nosotros juntos en recuperar una pieza como esa que lleva también perdida desde finales del siglo XIX. Creo que esta exposición temporal nos abre la imaginación y nos abre la mente también a pensar la cantidad de piezas que existen dispersas por el mundo y que, al haber sido encontradas antes de que existieran leyes de patrimonio, no están en nuestras colecciones públicas y, ojalá, poquito a poco, vayamos recuperando algunas de las más importantes, porque realmente eso va a enriquecer muchísimo nuestro patrimonio y el disfrute que todos y todas podemos hacer de él. Así que os dejo un momento más para que veáis esta maravilla. Vamos a verla también por detrás, donde se puede ver perfectamente cómo está hecha a partir de diversos fragmentos y, sobre todo, que la parte interior es completamente hueca. Como estáis viendo aquí, se le han colocado estas partes interiores, estas barritas de bronce también para mantener la estructura sólida. Estas, lógicamente, están colocadas ya en época moderna. Y aquí podéis ver el interior, podéis ver cómo la pieza está totalmente hueca y eso es lo realmente interesante, que también nos cuenta un poco más sobre cómo se fabricó este togado de pompelo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya parecido interesante, espero que os haya encantado esta pieza de bronce, tanto como lo ha hecho conmigo, que me parece fascinante y tenía muchísimas ganas de venir a verla. Como os estaba diciendo antes, si queréis que vayamos a ver el otro togado de bronce de la Península Ibérica, el togado de Granada, pues dejad por aquí un me gusta, os podéis suscribir y dejar un comentario. Y yo me voy a quedar un ratito más disfrutando de esta maravilla. Espero que vengáis también a verla aquí a Pamplona. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez. ¡Bene vale! 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 Gracias.